En Lima, la ciudad de las Huacas es el nombre del programa que ha presentado el Ministerio de Cultura y que busca preservar el patrimonio prehispánico arqueológico local en diversos distritos de Lima. Yuli Guevara nos presenta el siguiente informe. La Huaca Mateo Salado, que lleva el nombre de un francés condenado a muerte y ajusticiado en esta zona por la Santa Inquisición hace 443 años, fue escenario del lanzamiento del programa Lima, la ciudad de las Huacas. Esta iniciativa de alcance nacional del Ministerio de Cultura tiene como objetivo visibilizar las historias antiguas y presentes de los monumentos arqueológicos. Recuperar, poner en valor, integrar a la comunidad su gestión y a su cuidado y a su disfrute. En este programa están comprometidos los alcaldes, la empresa privada y la sociedad civil. El ministro de Cultura espera que los medios de comunicación tengan una alianza con su sector. El próximo año lanzará un concurso nacional para premiar la mejor crónica. Vamos a propiciar que ellos vengan, que ellos participen, que cuenten las historias. En la medida en que ellos cuenten las historias que contienen estos espacios arqueológicos, la gente no solamente las va a conocer, sino las va a valorar. Y al valorar, las terminará queriéndolas. Y si las quiere, las va a defender. La próxima semana, el Ministerio de Cultura firmará un convenio con el sector de trabajo para incorporar una dimensión de empleo para los jóvenes que puedan integrarse en las actividades de conservación del patrimonio cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!